En honor al noveno aniversario del tránsito a otro plano de vida del comandante Tomás Borges Martínez, en el municipio de Ciudad Sandino fue inaugurado un puente con alcantarillado que vendrá a facilitar el acceso a los pobladores de varias comunidades. Porque aquí es un cauce, usted sabe que viene de venida de carretera Vieja León a pasar a la playa, ¿verdad? Y entonces aquí han habido muchos riegos, principalmente ustedes miran que hay muchos niños, vulnerables de niños. La anteriormente que estaba la chureca, le perjudicaba a las personas porque si ustedes se dan cuenta, la nueva vida, la mayoría trabajan de la chureca. Teníamos antes solo un acceso, una entrada y una salida y con este nuevo puente que tenemos, vamos a tener dos vías de acceso para salir a Ciudad Sandino, ¿verdad? Le damos la gracias a nuestro buen gobierno por haber hecho esta obra, ¿verdad? Que estábamos antemente olvidados y a nuestro alcalde, ¿verdad? Reymundo por haber hecho posible este proyecto que nos beneficia tanto a toda esta población comunitaria acá, como pueden ver, las cinco etapas de nueva vida, por lo cual antes solo teníamos solo un acceso. Fundamentalmente esto beneficia a la quinta etapa de nueva vida, la parte de las parcelas y que le dicen los niños que hay una gran población. San Andrés de la Palanca, porque este es el camino original de San Andrés de la Palanca, donde sale Santo Domingo de la Iglesia hasta llegar al Puente León. Lo que es la comunidad de Santa Rosa, la urbanización de Santa Rosa. Este sitio hace tres meses no podía transitarse ni a pie, porque la cantidad de aguas que tira la población, aguas residuales, porque todavía no hay un servicio de aguas negeras. Y era intransitable hasta para caminar a pie. Los pobladores de las comunidades como San Andrés de la Palanca, Nueva Vida, Valle Santa Rosa y Barrio Hugo Chávez Frías, ahora podrán circular en invierno sin ninguna preocupación, sin temor a quedar aislados.